Música Bueno, quiero agradecer a la gente de Brico porque nos mandó Miren, es un mozarella bar Miren todo lo que nos mandaron para toda la producción Hay una de flor de auyama, es esta Miren esa belleza Muchas, muchas gracias Miren todo el equipo está Queremos ya Bravo Brico Oye, hay sándwiches, mírame esto La nueva de Fruelce, mi hermana Qué delicia Tenemos todos con mozarella De búfala, absolutamente delicioso Mejor dicho Gracias Muchas gracias por el apoyo a la producción Se les quiere y bueno, están de lanzamiento Así que un fuerte aplauso para Brico Cuarto aplauso María Bueno, ríanse de esto, la voy a llevar hoy Me levantó a que la llevara Ella se va a disfrazar casi todos los días Yo no soy muy fan Mi amor, vamos Yo no soy muy fan de De los disfraces de princesa De hecho le compramos El último de Frozen El de Ana, me gusta un poco más Y el de Valiente Me gusta mucho eso Pero ella lo ama Entonces pues que sea feliz Y se va así Disfrazar ¿Cierto? ¿De qué vas hoy? ¿De Elsa? Sí Woohoo ¡Suscríbete! 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 Estamos en Nazca Quienes amablemente nos ayudaron con el sitio Para nuestro sketch del campesinado Que grabamos la semana pasada Vamos a terminar con una paté en Juan Viz Tenemos este lugar tan tremendo Miren la atención allá atrás Acá tenemos a Brian Que los atiende Estamos en el Arce 75 Con calle 74 Número 5 En Chile Calle 74 Número 5 En Dios Para que vengan Miren este lugar tan maravilloso Conozcan La mejor gastronomía del mundo Que está entre Francia y Perú Sí La comida peruana Es de las más ricas del mundo Y acá ustedes la pueden disfrutar En Nazca ¿Sí o no? Alejandro Claro que sí Restaurante Nazca Bienvenidos Calle 74 No, eso ya lo hicimos Pero llevo mirando en el lugar No, mentira Vengan acá No es inalcanzable Muy buenos precios Venen con toda la familia Se nos gozan Y de verdad Muy agradecidos con este lugar Porque nos habría ganado Miren Azucena Tenía restaurante Y miren esa emplatada Voy a mandarla a usted A Masterchef ¿Ah? Sí, una deuda Déjenme esto Dios, Dios, Dios Porque besos Y eso es de mentiras ¿Usted sabe por qué estoy acá hoy? Pues pues no déjame ver el autor Apolo No No Es que hoy va a pasar algo que Se va a estar sorprendida Nos vamos a tatuar acá en la casa Híjole No, eso sí es mentira De todo ¿Usted sabe yo por qué vine hoy? No ¿Qué cree? ¿Qué cree? ¿Qué cree? No, no Voy a gritar Voy a gritar No, Isa No me voy a tomar una foto Por este perro apuestado Este perro apuestado Que venga, tatuame Pues ya que volvés ¿Qué pena? No, de malas No, de malas Se va a tatuar a Isa Que me pasó No, yo no Ni por el No me haga No me haga decir Una mala palabra Que me da pena de la gente ¿Qué diría? Es ahí por Dios ¿Qué no diría? Hijo de Pú Bueno, ya sabe ¿Qué reunión tenemos? ¿Sí o no? Es que Isa Yo no sé qué reunión hay No sé ¿Cómo que no? Explíqueme De su cumpleaños Pero como Pero le vamos a hacer Un cumpleaños bien hermoso Yo le voy a decir algo Ave María ¿Será que es COVID? Ah, va a comenzar Con el marquito COVID También Pues puta COVID Que lo mienta Y me da puta Y diría a mí Todo el mundo COVID, 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 COVID No, pues puta Si uno No se mienta De COVID Si en un bus Uno va a estornudar Le da miedo Porque de pronto Lo bajan de puta A patada Porque es maldito COVID Coman miércoles Padre está viendo eso Pídale perdón No, pero no No se mienta Más maldito COVID Bueno, y esta era La reunión que estaba Esperando durante todo el día Estoy reunido Con los que me van a hacer El evento de Celi Ya se viene el cumpleaños Va a ser este fin de semana Y ellos son los encargados De hacerlo ¿Sí o qué? Hola, soy Mariana Yo soy Santiago Y nosotros somos Despedidos de eventos Estamos aquí preparando Todo para el cumpleaños de Celi Va a quedar una cosa Impresionante Y los vamos a sorprender Les estoy por acá Necesito ayuda de ustedes Porque estamos terminando De definir Unos colores Y una temática Estamos pensando si De TikTok Un tema más religioso Entonces para que ustedes Me ayuden a definir Porque Vamos a preguntar por acá En el perfil de ellos Listo Entonces por acá Ya se los dejo Para que lo sigan Y definamos por ahí La temática De Celi Más pues Estaba como perdida Yo, ¿sí o qué? Estaba en la finca Parchada con los amigos Recogiendo orégano Puro orégano Alabando a Ya saben quién Volví muchachos Aquí estoy Selena Para rato Los amo Y hoy con esta modelo Hermosa Vea como quedó Con ese pelo A ver Eso Está muy feliz Elio Primero que todo Saluda Muy buenos días Mis seguidores Mis queridos seguidores Mándoles un beso Y ales que está muy contenta Le mando un beso Estoy muy contenta Porque voy a cumplir años Y estoy contenta Porque Dios mío Vamos a hacer una fiesta Pues pucha Vamos a traer Strippers Manes en pelota Pues entonces Me dan mi infarto Hace años Que yo no veo esas cosas Y me dan mi infarto Wow No me pido ni conmigo Selena Filas con eso Filas con eso Bueno aquí ya estamos reunidos Revisando todo el cumpleaños De esta modelo Y tenemos muchas ideas Que ustedes nos han dado Por ejemplo Nos han dado Doctor Apolo La Virgen El cielo De Tik Tok Señora del poblado Señora del poblado Bueno aquí vamos a terminar De definir el cumpleaños De Selly Porque todo va a quedar Brutal Selly Preparada para Bailar este sábado Estoy más que preparada Ay 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 Ya no me delo los que Equipo va a quedar Todo súper bien Qué lindo Oiga hoy no les había hecho Historias hombre Estuve en odontología Bastante tiempo Y me lo regalaron este Este cabezal tan bonito Con el nombre Vea qué regalazo Me hicieron Intenso Míralo pues Qué belleza Esto es mucha hermosura De animal Cierto Intenso Buenos días Cómo amanecieron Bien o no Bueno hoy el día Está bien bonito Parece que sí Me da mucha risa De la más Buenos días No mereció El preciosito Seguió dormido Hay mucha risa Como duerme Antes de que me regañen Ya les he dicho Que a Max No le gusta la cama Tiene dos camas Y yo las pongo En todas partes Y nunca se echa ahí Voy a contar pues Que yo hace mucho tiempo Era muy Muy apasionado Por los caballos Y se me pasó La pasión Al ver que No tuve suerte Los caballos Yo los llevé A participar En varios campeonatos Y no gané nada Y yo dije No esto no es lo mío Y salí De los caballitos Que tenía ahora Estoy otra vez Muy animado A ver cómo me va Y todo nació Es de Macarena Que me parece Que es una muy Muy buena potranca Es que esto es un pájaro Este animal Es una Yo creo que aquí Hay un futuro enorme Mira cómo es de avispada Y de briosa Más bella Resabio ahí Bueno Y les voy a contar Que una amiguita mía Cuando yo les conté Que no me habían regalado Nada al caballo Me tenía este regalazo Vean Me la regalaron También esta hermosura De yegua Hermosa Una hija de cónsul Intenso pues Ustedes saben Que fue el regalo Que me hicieron Esto es una hermosura La nobleza El color El paso Aunque el paso Todavía lo estamos puliendo Porque él venía Porque él venía Con un Esta yegua Que se llama Lucero Nació aquí Está de sucia Nació aquí Es hija de la yegua Que está esperando Un hijito de Jumbo Apenas se va a empezar A montar Es una potranquita Todavía Aquí está Silvana Silvana También está También la cogió Jumbo Pero mira Que es que las pone Y es muy difícil De que queden preñadas Entonces no sabemos No sabemos si quedó Apenas hay que hacerle La ecografía A ver Que tal Y resulta de que Cuando sembramos Los frutales Él nos dañó Varios frutales No hubo Poder humano De que Le quitáramos ese vicio Y tuve que meterlo A la colchera Entonces por eso Es que casi No se los muestro Bueno les voy a contar La verdad de Pumba Porque mucha gente Piensa que yo lo maté Que se murió Y no Y yo no se los he vuelto A mostrar porque Pumba yo lo tenía libre Y siempre ha sido libre Entonces como la gente Está acostumbrada A verlo libre Yo no se los quería mostrar Pues que ahora Ya no está libre Pero es que este berraco Es muy Se olió muy dañino Con los colmillotes Que tiene Ya lo hay Ahí está Él no está estrecho No está mal Está muy amplio De hecho tiene una camita Muy cómoda Y tiene hasta piscinita Él tiene un laguito Donde se mete Está aquí atrás En el día se le abre Y se mete allá Pero entonces